Cuando quieras tú divertirte en mar y bailar sin fin Yo sé de un lugar que esperé en mar y bailar sin fin Y disfrutarás de una noche que nunca olvidaré Quieren bailar esta noche Vamos al no a 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 no Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre hay la mente, bailarás toda la noche, ahí. Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre hay gente, da el mar a la escobanándose, ahí. ¡Suscríbete al canal! Esta noche te invito a bailar esta noche, mi amor. ¿Quieres bailar esta noche? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!